Te quiero así, deliciosa y sospechada, porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras las ganas Te quiero así, cuando ríes, cuando callas, porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan, cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma Me despiertan los sentidos, y de pronto descubrimos que la piel se enciende en mi alma Bien, tu amor me hace bien, tu amor me desalma Ay, tu amor me controla, me impulsa, me encanta Ay, 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 ay Ay, ay, ay